Sigo convirtiendo la vida en canción Me siento atrapado en mi habitación Prendo uno pa' pensar que el rap de las pandillas No muerto mientras que HR, Undersai existan El humo se va, igual que el tiempo, igual que uno Ya más consciente pensando en el futuro De cualquier manera voy a volar Ahora es diferente gracias al rap Por si no te lo que ves así es, mira wey Mi vida no la lleve calmada, ni que guaraguara El tiempo no para, tirado en la casa pensando mamada Me dicen pendejos que yo no he hecho nada No saben el peso que cajo en mi espada Las manos de mi madre más arrugadas El tiempo no para, no perdonan nada Sigo siendo el mismo wey de cagada Solo la cuenta más cargada Ya somos menos en la manada Porque le gusta la malandrada Siempre bien terrible por mi atención Aunque yo traigo mi aviento misión Mi jefe me quiere aunque sea un cabrón Nada me cambia ni un pinche millón Homes Pinche loco no más me acuerdo y me curo También toda esa gente que no creía en mi futuro Ya saben que me vale toneladas y quilates Pero claro que no soy el mismo de antes La hicimos chido tras las malas decisiones Quieres saber mi historia y hay un chingo de canciones Más las cosas que no me atreví a contarte Por seguridad o porque es muy punto y aparte Pinche loco no más me acuerdo y me curo De como te asustaste y en las redes te crees rudo Me acuerdo yo bien morro siempre me lo dieron todo Pensando en mi futuro y ahora nadie sabe cómo Cómo no soy lo que quisieran que fuera Pensaron que no la armaría y se iría todo a la mierda Siempre me hablaron de más pero yo no me enojo Cae primero un hablador que un cojo Me hubiera vuelto loco cumpliendo un horario Ahora mi tiempo es mío gracias al barrio Toma la foto vato, rapero empresario No es mucho perro pero es trabajo honrado De HR y Undersai antes eran aguas locas Ahora Red Laber, todo un elixir y coca loca Veo como pasa el tiempo y me vuelvo viejo Solo son recuerdos del guero Paredes desgastadas, graffiti se desvanece El recuerdo de mi click eternamente permanece Las calles solitarias, la lluvia cayendo fuerte Mis homies cuidándome más allá de la muerte Sonrisas, abrazos, cervezas, aplausos De niños corriendo con los pies descalzos Pollo, destapa en corto el otro whisky El tiempo pasó volando como un puto frisbee Los años de mis homies encerrados tengo en cuenta El reloj del penal se mueve en cámara lenta Se fueron varios y llegaron hijos Cuando me persino siempre beso el crucifijo Si vuelta atrás en el lugar que nos ganamos Busco más que el que presume, nosotros ni buscamos Hoy tenis nuevos, billetes abultados Somos el top, el respeto de atascados No se acaban las historias Somos eternos, busca nuestra esencia Se queda entre los versos, muchos quieren copiarlo Fácil saberlo, te toca detectarlo ¿Quién es el falso? ¿Dónde? ¿Nos tiene este infierno? Sobre nuestro propio cielo ¿Dónde? ¿Nos tiene este infierno? Sobre nuestro propio cielo Hoy es uno de esos días grises que pienso sobre la vida No fui, no soy, no seré lo que niño quería Pero bueno, no sería la primera vez En que lo que quiero al chile a mí me salga al revés Aquí seguimos aprendiendo De lo que nos tocó Llorando, también riendo, disfrutándolo poco Solo esfuerzo, lo único que tengo pa' presumir Así que nadie puede nada venirme a decir 821THCru2, firme con la clica Decían el mal, putos, el karma se los triplica Un año más, donde hay otra silla vacía Con los alcoholes, se extraña su compañía Lo primero que se me viene a la mente Tratar de chingar este mundo, también esta gente Nacimos pobres, chingón, crecimos Soy bendecido, pero no todo es lo mismo A veces voy desvanecido por esa baqueta Que todo en esta vida neta no ha valido, verga La cura del dolor con alcohol Y mi loco rifa, llevo tuene Haga frío rifando en el callejón Ey, loco, estás a gusto con lo que ganas es poco No somos conformistas, vamos todos sobre el oro La mesa está prendida como el puatracando miel Al hip hop no le he fallado y a mis gangsa soy más fiel Yeah No somos conformistas, vamos todos sobre el oro